Chicas, ¿quieres tomar algo? A mí se me toca algo frío. ¿Qué? Se llevó mi arma, mi placa. ¡Atrápalo! ¡Vamos por él! ¡Súbal, súbalo al auto! ¡Sube, sube! ¿Puedes creerlo? ¿Qué hacemos? La seguiremos, pero no pueden descubrirlo. ¡Déjame mi malto! ¿Me va a alcanzar? ¡Maldito, te voy a arrancar la cabeza! ¡Vas a repetirte! ¿Quién es esa chica? ¿Una corredora? ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Oh, no! ¡Tomaste la rubia que no debías! ¡Está loca! ¡Estoy orgulloso! ¡Ya te pego! ¡Usted es mío! ¡Oh, qué fuerza! ¡Dame!